Se multiplican las protestas en el mundo que reclaman el fin de los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. Miles de personas salieron el sábado a las calles de Washington para pedir un alto al fuego y rechazar la política estadounidense de apoyo a Israel. En tanto, en Londres unas 30 mil personas se manifestaron por cuarto sábado consecutivo en Trafalgar Square, en el centro de la capital británica. Palestina es de un extremo significado para los musulmanes, pero más allá de eso, como ser humano, esta es una situación en la que se puede ver una clara injusticia, cuando ves las noticias y los eventos que ocurren. Pero lo que no recordamos es que esto ha estado ocurriendo por 75 años. La historia completa de Palestina es de ocupación brutal. En Berlín, más de 3.500 personas se congregaron en la Alexanderplatz al grito de salven a Gaza o detengan el genocidio. Mientras que en París, al menos 19 mil personas se manifestaron en la capital francesa en una protesta convocada por asociaciones, sindicatos y partidos. En América Latina también se registraron protestas. Unos 2.000 simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro marcharon en respaldo a los palestinos en Caracas en una movilización convocada por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Protestamos y exigimos que cese el holocausto palestino, el genocidio palestino, la limpieza étnica que están cometiendo en la franja de Gaza. Mientras que en África, cerca de 200 personas se agregaron frente a la mezquita de Dakar en Senegal. No estoy aquí como árabe o musulmana, estoy aquí como ser humano porque las atrocidades que hemos visto en Gaza yo crecí viéndolas desde que tenía dos años. Estoy aquí para apoyar a mi gente, para detener el apartheid, el genocidio y salvar a mi gente de Gaza. El conflicto estalló el pasado 7 de octubre cuando militantes del movimiento islamista Hamas atacaron a Israel dejando al menos 1.400 muertos, la mayoría civiles, y tomaron como rehenes a 240 personas. Israel bombardea desde entonces la franja de Gaza y según Hamas, que gobierna el territorio, casi 9.500 personas han muerto en esa ofensiva.